¡Estamos con vos! Pasa bala, intraunión del Antilio de Escarone va a pegarle de borde interno a pierna derecha Didi Zavala, 26 y medio del primer tiempo 0 a 0, ha sido mucho más nacional que ha tenido dos claras con Ramírez que no pudo definir y después manejando territorio y pelota nos falta profundidad, de arriba será tiró Zavala, primer palo, bien estirado ¡Gol! 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 ¡Gol, Ramírez! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional lo mal con los Ramírez que habían tenido dos y no habían podido definir pero con los ojos bien abiertos en esta jugada un tiro libre, la pelota quieta el laboratorio desde los céspedes bien tirado por Zavala el centro envenenado fuerte en rosca y ahí apareció en el punto penal anticipando a su defensor Ramírez se tiró con todo hacia adelante lo fulminó al arquero y a los 27 minutos hinchada pasó a ganar el campeón uruguayo pasó a ganar Nacional el Colo Ramírez Nacional 1 la lucero gritarlo Nacional lo más Javier Moreira Javier Moreira el relator tricolor y la tercera la vencida el Colo Ramírez había tenido dos claras dos manos a manos claros que había fallado y bueno en esta tras un tiro libre que no fue un centro fue un pase de Zavala porque se la puso ahí y la gran virtud del Colo fue picarse lo comió al zaguero de la luz en el pique lo anticipó y definió muy bien para ponerle 1 a 0 importante para Nacional importante para el Colo viviste el gol con pasión tricolor presiona igualmente Zavala la salida de Ancheta que se cierra en el fondo la saca mal le quedó a Candio Candio toca ahora para Martínez mete un lindo taco para Candio centro rastro ¡Gol! 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 de Nacional Juan Ignacio el Colorado Ramírez cuando se va el primer tiempo Nacional lo empieza a liquidar acá en el parque con dos del Colo con el gran parque central de pie más de 25 bolsos aplaudiendo más de 25.000 tricolores gritando ¡Gol! ¡Gol! de Nacional 2 la lucero Ramírez después de una pelota que peleó Zavala no da por vencido ninguna pelota Zavala fue y estaba perdida otro jugador te la deja te la deja y ya está Zavala presionó Zavala indujo al error del defensa que la dejó a media Cándido tocó de primera para Martínez que le metió un taco exquisita a Camilo Cándido notable de borde lindo centro rastreo al primer palo y notable anticipo en velocidad de Juan Ignacio Ramírez para anticipar a la defensa y fulminar al arquero fuerte arriba Nacional 2 lo liquida la lucero Nacional Loma Javier Moreira y apareció el tiquitique del Buti en esta gran jugada Nacional un golazo la verdad de primera Zavala otra vez cuando Zavala se enciende se enciende el equipo en esta fue la virtud de presionar arriba Cándido de gran primer tiempo también Camilo generando ahí esa pasada al ataque y la exquisitez de Martínez esperando que pase Cándido se la metió justa pasa atrás y otra vez bien anticipando el Colo Ramírez que le dio confianza al gol mete el segundo y es mucho más Nacional confirma merecido este 2 a 0 el primer tiempo viviste el gol con pasión tricolor y Juan Ignacio el Colorado Ramírez toda la ropa de Nacional y Umbro y la colección Otoño-Invierno la conseguís en Time Out en nuestros 10 locales Cordón Orión Goes Paso Bolí Centro Las Piedras Paisandú y Punta Shopping www.timeout.com.v abre Nogueras para Lozano otra vez la pide Fagunde que está volcado a la derecha la pelota va para el Torito Rodríguez todo metido atrás la luz gana el bolso 2 a 0 que quiere liquidar definitivamente el pleito ahora no en pase de cambios para Ramírez habilitó a Martínez penal 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 sí señor sí señor penal 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 sobre Fede Martínez en el área rival Federico Martínez se enganchó le tocaron el pie de apoyo y fue penal a favor de Nacional y Ramírez va a buscar el hat-trick va así Ramírez tomó la pelota y quiere el hat-trick otra vez en el parque y otra vez metió el freno Ramírez dentro del área así como metió el freno en el tercer gol que metió un freno espectacular para meter ese taco en este caso clava ahí su zapato en el pasto se frena y se lo lleva puesto el rival ahí lo cruza claramente el número 8 ancheta ahí le deja la pierna estamos viendo la reiteración es muy clara la falta para Martínez que va a buscar su gol en el penal va a ser penal para Nacional que quiere liquidar el partido definitivamente a las 9 minutos del segundo tiempo gol rentacar tiene promociones que no te podés perder reserva tu vehículo y vive la mejor experiencia golrentacar.com.v finalmente se lo pidió Federico Martínez a Ramírez Sí, está buscando su gol Martínez decíamos desde hoy y bueno se lo pidió para patear el penal al colo que es el goleador Señoras y señores tenía el hat-trick el colo Ramírez pero el penal se lo hicieron a Federico Martínez y va a patearlo él se lo pidió a Ramírez y Ramírez se lo cedió la Abdón Porte de pie la Tillo la Delgado la Escarone busca el gol nacional a través de Federico Martínez se mueve el arquero Méndez sobre el arco el Abdón Porte quiere liquidar el partido nacional acá en el parque frente a la luz a pensar en Puerto Alegre ya a pensar en el índice va Martínez ¡Gol! 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 de Nacional y dale y dale y dale bolso dale se grita acá en el parque se liquida el partido 3 a 0 Nacional Nacional Federico Martínez que quería su gol le hicieron el penal Ramírez se lo cedió Martínez la mandó a guardar explotó el parque partido liquidado a pensar en Puerto Alegre a pensar en la copa en la que juegan los grandes acá en el parque Nacional 3 la luz cero Fede Martínez de penal el arquero para un lado la pelota para el otro ¡NACIONAL LOMÁ! Javier Moreira Javier Moreira el relator tricolor ¡NACIONAL LOMÁ! ¡NACIONAL LOMÁ! ¡NACIONAL LOMÁ! logra convertir su primer gol en Nacional Oficial y también liquidar este partido ¡NACIONAL LOMÁ! ¡NACIONAL LOMÁ! ¡NACIONAL LOMÁ! Gracias.